hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar un efecto de gotas de agua muy reales vale no te pierdas el material descargable que te tengo al final de este vídeo vale comencemos nuestro tutorial bueno antes de comenzar los invito a que pasen por mi página web diseños creativos puntocom y también a que se suscriban a este canal del diseño gráfico bueno comencemos bueno para comenzar vamos a crear un archivo nuevo vamos a colocar un fondo vamos a colocar este vaso de cerveza si estos materiales descargables se encuentran en la descripción de este vídeo vale bueno lo siguiente vamos a crear una capa nueva si en esta capa nueva vamos a ir a nuestra herramienta pincel con color negro superior vamos a ir aquí a nuestra a nuestro vaso de cerveza vamos a acercarnos un poco y vamos a comenzar a dar unas pinceladas vale las pinceladas entonces con opacidad de 100 y flujo de 100 vamos a comenzar a dar unas pinceladas vamos a tratar de bajarlo un poquito si si vamos ahora nuevamente a cambiar el tamaño de nuestro pincel la idea es que vayamos variando nuestro pincel si nuestro tamaño de pincel para que nos quede un efecto mucho mejor listo listo yo ya tengo un sector seleccionado y ahora lo siguiente vamos a ir aquí a nuestra capa nueva vamos a darle doble clic y nos va a salir estilo de capa vale muy voy a correr acá a nuestro diseño para que se nos vea nuestro efecto listo bueno en estilo de capa vamos a ir a bisel y relieve y vamos a llenar esta configuración listo bueno en estilo vamos a colocar inglete interior en técnica redondeado profundidad vamos a colocarle 300% en tamaño vamos a colocarle 7 en suavizar 0 en sombras vamos a ir en ángulo vamos a colocarle 135 vamos a seleccionar esta usar luz global si la seleccionamos en altitud 42 grados y acá en contornos y vamos a ir aquí a nuestra configuración de contornos y decimos contornos si nos va a salir esta pantalla vamos a darle ok y nos va a salir unos cuantos contornos más vale nos vamos a situar en el último contorno si se llama ballet si o valle bajo le damos clic lo seleccionamos aquí en modo resaltado vamos a colocarle trama si color blanco y una opacidad del 100% y en modo sombra y vamos a colocarle una opacidad del 0% vale bueno ahora vamos a ir a resplandor interior vamos a seleccionarlo y acá vamos a ir en modo fusión su exposición lineal en opacidad vamos a dejarla en 15% en ruido la bajamos en 0% color blanco en retraer vamos a dejarla en 0% tamaño vamos a colocarla en 24 y en contornos vamos a ir aquí en nuestros contornos nuevos en la parte en la parte de abajo vamos a ir a este que se llama pasos listo o si no escalera listo vamos a seleccionarlo ahora vamos a ir a sombra interior si vamos a darle clic en modo fusión vamos a ir a mezcla definida opacidad 30% ángulo 115 y de seleccionamos usar luz global vale en distancia lo vamos a dar en 2 píxeles retraer 0 y en tamaño 5 píxeles listo en contornos vamos a ir aquí en nuestros contornos nuevos en la parte de abajo vamos a ir a este este se llama pendiente poco profunda valle listo entonces seleccionamos este ahora vamos a sombra paralela y en sombra paralela vamos a ir en modo fusión multiplicar color negro opacidad 70% con un ángulo de 135 de seleccionamos usar luz global en distancia lo vamos a colocar en un píxel en extensión 0% tamaño 3 píxeles vale en contorno lo dejamos tal cual como nos sale listo que ese es el primero que tenemos vale bueno ahora después de esto vamos a ir aquí a opción de fusión y en opción de fusión vamos a ir aquí en función avanzada vamos a ir en opacidad a bajarla al 0% y si mira ya se nos queda nuestro efecto y ahora vamos a darle ok bueno ahora ya como nos quedó nuestro efecto vamos a ir a nuestra herramienta pincel sí y mire lo que nos va a hacer ya nos queda configurado nuestro pincel para que nos haga el efecto esto lo único aquí es cambiar constantemente el tamaño de nuestro pincel para que nos dé un efecto mejor listo vamos a hacerle un poco a esto vale vamos a mirarlo desde lejos como nos ha quedado nuestro efecto de gotas y ya lo único es llenar todo nuestro envase también lo podemos hacer en si en envase como nos muestra acá en nuestra imagen vamos a ir aquí bueno como esta configuración es un poco tediosa para realizarla y vamos a guardar este estilo si o nuestro pincel entonces vamos a ir a ventana vamos a ir aquí donde dice estilos no va a salir la configuración y lo que ustedes tienen que hacer es ir aquí a esta configuración acá y le dice estilo nuevo vale le da estilo nuevo y acá le escriben gotas de agua si vamos a darle ok y acá en la parte de abajo ya no sale nuestro estilo de agua si y cuando ustedes lo necesiten solamente van a pincel y van a estilos y seleccionan su pincel de estilo de agua y no tendrán que hacer nuevamente toda esta configuración vale bueno creativo espero que este vídeo tutorial les haya sido de mucha ayuda recuerda en compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a este canal vale recuerda que hicimos el efecto de gotas de agua en nuestra herramienta photoshop bueno creativos la sorpresa o el regalo que les tengo para este vídeo es el alfabeto completo en letras de fuego estas letras son imágenes en formato png es de buena resolución y su tamaño son de 3000 x 3000 píxeles vale bueno creativos como se combate el fuego pues con hielo también les traigo el alfabeto completo en letras de hegel estas letras son imágenes en formato png con un tamaño de 1000 píxeles por 1000 píxeles bueno creativos no te pierdas de estos recursos los puedes descargar en la descripción de este vídeo o si no en diseños creativos puntocom creativos dale like si te gustó este vídeo compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal del diseño gráfico vale no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto